y muy buenas a todos tenemos aquí un paquete que nos ha llegado mercado libre vamos a hacer un bolsín vamos a ver bueno aquí tenemos vamos a quitar este sello esta bandita y vamos a abrir aquí entonces y la tenemos según jbl la original tiene como un imán aquí en la tapa y aquí está 5 la caja abierta viene contramarcado el el logo en alto relieve que tenemos aquí relieve que tenemos aquí en esta caja el cable para carga que más tenemos veamos si manuales estoy con una sola mano un poco difícil abrir si aquí tenemos el manual ya el 5 en los clones este manual viene cortito y parece ser que si el producto si cumple con la garantía aquí está el manual su código de barra del registro del producto su manual aquí como dicen muchos que no lo leen pero ahí está el código barra para escanear y usar la aplicación no trae más nada solo el cable para carga aquí viene completamente tapado en la caja no hay más nada simplemente la caja sola y embalado en esta bolsa el jbl original ya 5 aquí lo tenemos este car cinco los logos a diferencia del que se vende en promociones por aliexpress y todo que es este Ustedes pueden notar La gran diferencia Miren Miren el acabado Que tenemos aquí El botón para enlazar Con otro JBL y hacer partir Y aquí miren En vez de este botón Tenemos una M Que no sirve Y las letras Como pueden ver Bastante cutres Y tiene unas asas para colgarlo Aquí Luego JBL JBL las letras Cuando en el original miren Se aprecia la calidad Y se ve La diferencia miren No trae esas letras Si Ni nada de eso Entonces aquí tenemos la diferencia Entre uno original Y un clon Vamos a ver el sonido Bueno aquí Estamos haciendo la prueba del sonido A ver Como suena Aquí en volumen bajo Y vea usted Vea Que sonido Que cosa tan espectacular Muy bien Excelente sonido Y No podemos decir Que Pues La verdad La verdad Si Suena muy bien Suena Excelente Escuchemos a ver Como es con un vallenato Vamos a A hacerle la prueba Ahora Con un vallenato Y Acá tenemos el otro Que no es El original Y vamos a escuchar La misma canción Luego en el otro A ver como suena En este La verdad Que Es bastante cutre Y Pues El precio lo dice Eso también es cierto Este es el sonido De JBL Supuestamente Comprado Como Clon Pero la verdad Si no suena bien Pero Vean ustedes La diferencia Ahora vamos a escuchar El otro Apagamos este Continuamos Con el otro Con esto Quedamos más que convencidos De que es Una excelente compra Y A disfrutarlo Así que Mi recomendación Pongan unos pesitos más Y comprense El original Y tendremos sonido De alta calidad Bueno Hasta pronto Se despide Rafael Torres Pongan unos pesitos más